bien queridos estudiantes vamos con el ejercicio número 12 bien aquí hay una regla práctica que tenemos que desarrollar ya a ver dónde 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 a ver observen por favor aquí ya la regla práctica en lo que acabo de pintar sería así observen por favor lo que se hace es primero se sacan las los radicales que son dos por dos por dos aquí hay tres radicales ya entonces todo eso te va a quedar así una raíz una sola raíz y aquí te va a quedar a en este caso multiplicas 3 por el radical más 3 ya estamos aplicando una fórmula una regla práctica por dos más tres así te va a quedar ok bien continuamos trabajando entonces aquí te va a quedar así el radical aquí 2 por 2 4 2 por 4 8 ah ya correcto aquí 2 por 3 6 más 3 9 y ese 9 te estaba quedando multiplicando por 2 más 3 continuamos entonces aquí tendríamos a elevar exponente 3 aquí a ver 2 por 9 18 19 más 3 21 así te está quedando ok de tal manera a ver voy a hacer un espacio aquí al costadito para seguir desarrollando y no complicarte la resolución ok entonces aquí tendríamos así a ver el radical 8 pasa debajo de este 21 claro aquí tendríamos 21 entre 8 ahora y ya tú sabes que bases iguales exponente se suman o sea vas a sumar 3 más 21 sobre 8 ok ya muy bien aquí haces 1 y procedes a hacer el xd el xd el xd el xd ya haciendo el xd tendrías a ver aquí a ver vamos aquí abajo 1 por 8 8 3 por 8 24 más 21 entonces ahí tendrías a ver 8 aquí y arriba claro 45 ok ya entonces aquí te está indiciendo y después de simplificar la expresión determina el exponente final entonces ya nos ha salido el exponente final que es este de aquí y esa vendría a ser la respuesta porque aquí nos pide determinar el exponente final entonces a ver a ver ratito a ver ahora sí entonces la respuesta sería 45 octavos porque ese es el exponente final es la respuesta a esta pregunta